Cuatro hombres fueron acribillados a tiros al exterior del domicilio, uno de ellos murió al instante. La agresión sucedió entre las calles Bugambilias y Mariano Escobedo de la colonia El Tapatío de Claquepaque. Minutos antes de la medianoche de hoy, a la cabina de emergencias de la Cruz Verde Marcos Montero, llegó el reporte de una persona lesionada sobre las vías referidas. Al llegar paramédicos se percataron que en realidad no era un herido, sino tres y un muerto, dos al exterior de una casa y el tercero en la esquina de Mariano Escobedo y la calle Gabriel. Además, se localizó un oxiso tirado en las escaleras de un andador. Los socorristas tuvieron que solicitar apoyo a sus compañeros para estabilizar a los baleados. Después de las primeras atenciones, los trasladaron de manera inmediata a la sala de urgencias próxima en estado grave de salud. En el lugar del ataque directo se contabilizaron varios casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. En palabras de vecinos, las víctimas fueron agredidas por un sujeto a bordo de una motocicleta. La vía pública fue acordonada por policías municipales para la aplicación de los protocolos correspondientes. Incluyó el traslado del cadáver a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Durante la noche de este jueves se registraron seis agredidos por arma de fuego en distintos hechos en la Villa Alfarera. Los cuatro en el Tapatío, uno por robo a vehículo en el fraccionamiento Revolución y uno más en San Martín de las Flores. En total cinco lesionados y un fallecido. Se buscó en reiteradas ocasiones al área de comunicación social de la comisaría claquepaquense, pero no obtuvimos respuesta. Guardia Nocturna